Según las autoridades, la mujer murió intoxicada tras ingerir una extraña sustancia hallada en la casa donde ocurrió el hecho. El cuerpo de la víctima presentaba golpes en los brazos, abdomen y signos de haber sido estrangulada. Un menor que estaba en el lugar también presenta laceraciones en sus brazos. Seis personas fueron detenidas. Gracias por ver el video.